Estamos en este momento, el tren de la tarde en directo desde el bus en el que viaja Rita, vamos a ver qué está pasando en el bus, no señor, vamos al bus. Buenas tardes, amas y caballeros, el día de hoy me he subido al C Transmilenio, no con el ánimo de incomodar, pero el servicio cada día está más malo, porque yo me subo a vender, no se va a acabar de dañar más, ni se va a acabar el mundo, disculpe si le robo uno o dos minuticos de su depreciado tiempo, pero es preferible que le robe tiempo a que les diga que no me gusta el fútbol. El día de hoy traigo productos ideales para el usuario de transporte público, por ejemplo esta almohada para dormir la siesta, ya sea sentado de pie o colgando del tubo, almohada marca Roy Barreras, con ella usted se acomoda donde sea. Si usted es bajito, también le traigo la vara para cerrar claraboyas del bus marca Uribe, porque siempre se puede ser un liliputense de altas aspiraciones. Es... liliputense... 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 Bueno, sí señora, sí hija. Y por supuesto traigo mis ricas, tradicionales y deliciosas, neta es la madre. Si te atienden pésimo y al final te preguntan de si a incluir el servicio, neta es la madre. Neta es la madre. Si bloqueas al intenso y abre otra cuenta con nombre distinto pero los mismos comentarios, neta es la madre. Si por fin aprendiste a bailar bachata pero ahora está de moda el rastastar, neta es la madre. El tren de la tarde. Si mandas a lavar el carro y te botan el recibo de la luz, neta es la madre. Si estás haciendo fila y llegan tres amigos del que está delante, neta es la madre. Si crees que estamos en las tres de la tarde, neta es la madre. El tren de la tarde, neta es la madre. El tren de la tarde, neta es el tren de la tarde, neta es la madre.